Continuamos en Día a Día y es viernes y vos ya empezás a planear qué vas a hacer el fin de semana. Bueno, lo siguiente es una invitación para mañana. Se viene Sonidos Urbanos, que es un nuevo ciclo que va a comenzar en la vieja usina. Tenemos de invitado hoy a dos integrantes de dos bandas, por un lado a Daniel Liva de Quilatera y a Francisco Marcos de Ecolunar. Bienvenidos, buenas noches, muchas gracias por venir. Bueno, mañana se viene gran recital en la vieja usina. Tremendo recital va a ser mañana. Qué bueno. Un buen show. ¿Esto es un nuevo ciclo que surgió ahora? Es un ciclo, sí, que lo organiza Under Producciones, creo que se llama, es la productora del Seba Gómez, así que nos invitó a Ecolunar y a Quilatera para abrir el primer ciclo, la primer fecha del ciclo. ¿Y a partir de qué hora? A partir de las 21.30 puntual en la vieja usina. Arrancamos puntuales, bien. Va a ser puntual por el lugar, digamos. Claro, porque hay que cerrar temprano hoy, ¿no? Y cierra temprano, sí, tenemos más o menos hasta la una de la mañana, pero no queremos que se extienda tanto también. Aparte hay varias actividades durante todo el día, así que está bueno irme echando con todo lo que hay. Qué bueno, fantástico. Entonces va a estar presente Equilatera, Ecolunar también. ¿Y qué otra banda? Y una banda invitada de Buenos Aires que se llama Caballero del Monte. Bueno, es una banda nueva que se va a estar presentando, están invitados. Ah, fantástico. Va a estar bueno. Excelente. ¿Las entradas en puerta? Entradas, sí. Pueden comunicarse por las redes sociales y para pedir anticipadas con cualquiera de las tres bandas y, bueno, se las acercamos. Si no, mañana en puerta va a haber un montón, así que está todo bien. Perfecto. ¿Qué música propone Ecolunar? Y básicamente tratamos de no encasillarnos, aunque a punta de pistola vendría a ser rock, pero partimos siempre desde las canciones. Es el punto de partida, la canción, y en base a lo que demande cada canción es hacia donde vamos. ¿Y Equilatera? Creo que es lo que tenemos en común. Es lo mismo, dice. Es lo mismo, pero con otro cantante. No, mentira. En realidad creo que lo que compartimos con Ecolunar, que estuvimos hablando hace un ratito con Panchi, es que las dos bandas hacen canciones más allá del estilo, que ahora lo vamos a demostrar tocando unas canciones y mañana va a ser en otro formato, quizás suene un poco más rockero con la banda tocando enchufada, digamos, pero se puede tocar el tema con una criolla como lo vamos a hacer ahora, con una guitarra y la esencia está, digamos. Nosotros tratamos de encasillarnos lo que sería el pop rock, por decirlo, un estilo, pero va por ese estilo. Va por ese lado. Por ese lado. ¿Y es importante que se abran estos espacios? Por ejemplo, como el de Sonidos Urbanos, que es un nuevo ciclo que arranca para darle un lugar a las bandas. Sin lugar a dudas, aparte porque, bueno, se da el lugar de encuentro de que también veníamos recién hablando de eso, que en este caso nosotros somos bandas amigas y es un placer porque es la primera vez que vamos a tocar juntos. Ah, qué bueno. Sí, pero se da el encuentro de bandas locales y por ahí de otra banda que viene de afuera y eso está bueno, que se genere está genial. Y en su caso, por ejemplo, dijeron, bueno, vamos juntos, ¿cómo hacen para ponerse de acuerdo para un tema, para sincronizar? Y no sé, pasa que nos gustan las bandas nuestras, aparte que somos amigos, escuchamos muchas canciones de los otros. Claro, tienen referentes en común. Y ahora, por ejemplo, que íbamos a venir los dos, yo le dije a Panchi, bueno, toquemos una canción de una tuya y una mía y toquemos las dos juntas, a ver qué pasa. Y también es un poco lo que va a pasar la semana próxima, mañana tocamos con Equilátera, pero la semana próxima, el viernes. Viernes, 30. Viernes, 30. Exactamente, eso es en limbo, es una fecha de mitómanos que me invitaron a tocar acústico y me va a acompañar Dani, así que vamos a tocar juntos ahí, acústico. Qué bueno, así que el otro viernes ya tenemos otro plan para nosotros. Otro plan, exactamente. Excelente. Bueno, les voy a pedir que compartamos el primer tema y cuénteme de qué se trata. Bueno, este pertenece al, es el primer corte de difusión del primer EP de Eco Lunar que se llama Complicidad. 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 Puede ser la intensidad o distracción, pero igual seguís buscando una casa en que vivir. Y en el sur, verás los lagos congelados y una flor reposando en su regazo. Ella dijo que tenía algo para mí, pero ahora ya es muy tarde. Sos lo que pensás, sos lo que soñás. Corren nubes en el cielo de la libertad, son las luces en el agua que provocan tus ojos esporádicas neblinas en el corazón. La próxima tal vez podamos entender la complicidad, la magia y el misterio. Las rosas marchitas, las bombas, los colores asustaban. Los blancos pies del cielo, yo no soy, yo no fui, yo no pertenezco. Habito el frenesí de mi tiempo y fue el sol intentando romper las persianas y yo inventando anagramas para describir la forma de tu cuerpo. Y en realidad son las luces en el agua que provocan tus ojos esporádicas neblinas en el corazón. La próxima tal vez podamos entender la complicidad, la magia y el misterio. La próxima tal vez podamos entender la complicidad, la magia y el misterio. La próxima tal vez podamos entender la complicidad, la magia y el misterio. 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 Y en realidad no tengo ningún método, por ahí viene de escritos, de letras, de poesías, quizás que tengo desde hace tiempo. Y a veces llega la música, una secuencia de acordes que me gusta, me siento en el teclado, en la guitarra y sale, fluye. ¿Cuántos años hace que está Ecolunar? Ecolunar hace dos años y medio, tres aproximadamente. Dos años y medio, tres. ¿Y equiláteras? Van a ser diez años ya. ¿Diez años ya? Un montón. ¿Y les sirve así, por ejemplo, ya que son bandas amigas, algún consejo? Onda, remala, hermano, remala, no te bajes. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo está. Sí, sí, nosotros siempre estamos. A nosotros nos han ayudado un montón ellos. Así que bueno, es como que cuando nos conocimos pegamos onda enseguida y aparte compartimos la música que escuchamos. Y bateristas compartimos también. Y compartimos bateristas, que no es un detalle. Claro, o sea que termina con uno, los brazos te la debo. Mañana va a ser toda una experiencia también para Boris. Claro, tiene doblete ahí. ¿Cuántas canciones van a tocar cada uno mañana? Y el show de cada uno dura aproximadamente 40, 45 minutos. Bien. No más que eso. Pero sí, es un show de 10 temas, 8, 10 temas. Excelente, qué lindo. Bueno, la vieja usina ahí para disfrutar. ¿Algo de cantina? Va a haber una cantina, sí, va a haber servicio de cantina y comida. Todo lo que necesiten va a haber. Todo va a estar para ir y para un sábado fantástico. Aparte van a tener buen tiempo, los va a acompañar la temperatura. Sí, va a estar lindo, va a estar bueno. Viste que te invita. Va a meditar ir a vernos. Sí, me parece que sí. Porque invita a ver buena música, a escuchar, a pasarla bien. Digo, a ver, porque van a ver las bandas en vivo también, ¿no es cierto? Sí, va a estar bueno, va a estar bueno. En el paso de estos años, ¿cómo ha sentido el público de Paraná? ¿Cómo hemos sentido el público? Claro, acompaña, es más bien tibión, hay que, ¿viste? Y depende, qué sé yo. Nosotros tenemos un público que siempre es fiel a la banda y nos va a ver siempre. Y siempre lo que suma, yo me he dado cuenta por ahí, es compartir escenario con otros artistas que sean de otro palo, qué sé yo, pero eso suma un montón. Aparte de apoyarse, como pasa con Eco Lunar, digamos, que nos, como que, che, eso que vos decías, che, bueno, dale, metele para adelante, anda por este lado. Como que eso suma un montón a la banda y el público como que se da cuenta. Nos pasa lo mismo con la aposta, que son amigos nuestros. Y que cada vez que tocamos juntos es otro palo, digamos, otro público, otra música. Y es como que se siente lo mismo. Y la gente se ve que lo disfruta. Entonces, como que sumás un montón de seguidores, pero, porque realmente le gusta y se, creo que el disfrute del público por ahí también pasa por el disfrute de uno. Que te vea. Que estás disfrutando vos. Que estás disfrutando el momento y que haces lo que querés, digamos, y que te encanta. ¿Y en el caso de Eco Lunar? Y un poco lo mismo. Tenemos un grupo de seguidores que son fiel y nos van a ver siempre. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con el arte es difícil y cultivar un público es difícil. Sí. Pero, bueno, es parte del trabajo que elegimos, que disfrutamos y está buenísimo. Qué lindo. Bueno, reiteramos la invitación. Mañana, a partir de las 21.30 en la vieja usina, seamos puntuales. Ahí va a haber servicio de cantina. No hay excusas para disfrutar. Buena música con equilátera. Eco Lunar y... Caballero del Monte. Caballero del Monte, que vienen desde ellos. De Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Ahora van a hacer otro tema, como para despedirnos, por favor. ¿Cómo se llama? Se llama Mi Placer, Memorias de un Insano, que es el corte del primer disco de Equilátera Kit, que lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube. Muy bien. Ah, síganos por las redes sociales. Claro. Equilátera Music en Instagram. ¿Y? Y Eco Lunar también en Instagram, YouTube, Spotify, está todo ahí. Todo, ahí está. Seguir por las redes. Si todavía no los conocen, anímense a conocer que es una música maravillosa. Y si ya los conocen, obviamente hay que seguir. Se la aguante. Todos mañana a la vieja usina. Gracias por venir. Gracias por el paso. Nos retiramos con un tema de ustedes. Dale. Mi placer es verte llegar entre tanta, tanta oscuridad. Y la luz toma por sorpresa el tiempo y vos te alejas. No hace falta más que un solo beso, un instante de perpetuidad. Paso tras pasos persiguiendo sombras y sin embargo no alcanzo a llegar ni siquiera alguno de tus zapatos. No hace falta más que un solo beso, un instante de perpetuidad. Quiero ser extraño entre tus brazos y que recuerdes mi calor. Quiero ser memorias de un insano y que me inundes con amor.